nada positivo y es lamentable que yo tenga que venir aquí a hablar de cosas negativas ya en fin de semana hablar de cosas negativas donde quizás el dominicano lo que quiere compartir con la familia que ya se está alejando de las noticias y se está alejando de la sangre y de que la cosa está mal y de que la economía está mal que todo está caro y que mataron uno allí y la gente ya no quiere en el fin de semana escuchar esas cosas pero mi deber es eso venir aquí a presentar la noticia apresaron hoy las autoridades apresaron a un sexto implicado en el asesinato del niño antes de ayer aquí en santiago una familia que vino desde los eeuu por el aeropuerto internacional del cibao y que iban para villabasque en un supuesto atraco no señor no fue ningún intento de atraco fue un sicariato pero vamos ahí por paso por lo primero la noticia apresaron a la persona que planificó que contrató y que buscó a los sicarios a los delincuentes tomás morel si tiene el nombre del obispo de santiago tomás morel tomasito amigo del padre del niño a tomasito lo apresaron porque fue el que contrató a estos muchachos a estos cinco delincuentes de cien fuegos muchachos y yo digo muchachos porque el mayor de ellos tiene 22 años uno de 20 uno de 22 años dos muchachos de 20 años uno de 18 cinco niños es lamentable pero cinco delincuentes asesinos que asesinaron a ese niño de tan solo nueve años que vino con su familia a pasar cinco días en República Dominicana y que iban rumbo a Villabasque Montecristo ahora bien tomasito dice el padre del niño tomasito es mi mejor amigo tomasito durmió conmigo la noche después que mataron a mi niño tomasito me acompañó al inacid a buscar el cuerpo del niño tomasito se encargó del ataúd tomasito hizo todas las diligencias con el padre del niño y fue tomasito que contrató a los sicarios que los ubicó y que coordinó todo quien planificó todo tomasito ahí se ven las cámaras de seguridad a los delincuentes esperando hay más fotografías los delincuentes esperando los asesinos los sicarios eso no fue ningún atraco no sicarios contratados esos sicarios contratados por un amigo de la familia y yo lo decía ayer eso está sospechoso hay que investigar más eso no es verdad que fue un intento de atraco hoy para tú atracar a alguien tú renta un vehículo y tú te vas al aeropuerto a esperar horas para un atraco no, no, no el que va a hacer un atraco y eso del aeropuerto elige una víctima mira vamos a atracar a aquella jipeta y le están atrás y lo atracan pero no lo matan porque el atracador no tiene interés de matar a la persona que va a atracar a su víctima el atracador lo que quiere llevarle es su dinero e irse por ahí porque el atracador sabe que si lo mata la investigación es más profunda y puede caer preso a 30 años pero si lo atraca lo más probable es que la gente no va no pone la denuncia no hace nada se va tranquilo para su casa y eso puede quedar ahí los atracadores no les gusta disparar esto fue un sicariato contratado todo y planificado todo por un amigo de la familia por Tomasito ahora vamos por paso el padre del niño sabía que su vida corría peligro y sabía que la vida de su hijo corría peligro y yo no quiero decir que él es el culpable de la muerte de su hijo porque espérate así no pero él sabía que estaba exponiendo a su hijo y lo expuso más de la cuenta y no protegió a su hijo un irresponsable que hay que investigarlo a él también hay que ver en qué pasos andaba ese padre para que intentaran matarlo a él y a su hijo y hay una publicación que él hizo el padre del niño en 2019 yo quiero que producción me coloque ahí ahí está la publicación con esa foto del niño en ese momento el niño tenía cuatro años miren que angelito y ese bandido expone a su hijo en redes sociales con ese comentario y le voy a leer el comentario hay muchas cuentas falsas brechándome pero le diré algo ya que no dan la cara yo le voy a decir algo hagan lo que ustedes quieran conmigo dice el padre hagan lo que ustedes quieran conmigo pero el día que inventen hacerme una palomería háganlo lejos del alcance de mi hijo o sea el día que ustedes quieran matarme no lo hagan cerca de mi hijo porque esa es la única manera que puedo acoger la cárcel fácil y no diré más nada que él está diciendo yo estoy tranquilo pero si si matan a mi hijo cojo la cárcel porque él sabía que su hijo corría peligro el padre del niño sabía que podían atentar contra la vida de su hijo y él agrega ahí está la cara para que lo conozcan o sea él le dijo a los asesinos ahí está la cara de mi hijo para que lo conozcan él le dijo a los que él sabía que iban a atentar con su vida ahí está la cara de mi hijo para que lo conozcan eso se lo dijo en 2019 para que lo conozcan un tro ya ustedes saben de su madre y otros dichos ya me cansé y continúa ahí con más palabrerías tranquilo dice lo único que le digo mi papá me dijo que para muerto mejor preso y si tengo que desacatarme falta poco falta poco para desacatarme hay que ver hay que investigar cuáles eran los pasos del papá de ese niño hay que investigar en qué cosas andaba él en Estados Unidos y yo no quiero adelantarme pero todo eso y esto es especulación mía todo parece indicar que son narcotráfico porque eso es del 2019 él sabía que iban a atentar contra su vida y contra la vida de su hijo y le dice para que lo conozcan ahí está la foto y eso lo hace un padre responsable es poner a su hijo miren delincuente miren los que me quieren matar ese es mi hijo para que lo conozcan y si inventan con mi hijo voy para la cárcel pues inventaron con tu hijo lamentablemente mataron al niño y quien coordinó todo fue Tomasito tu mejor amigo Tomasito vendió a tu hijo Tomasito está preso pero hay que ver con quien cual es la relación de Tomasito porque no no eso eso va más allá pero debe estar el padre preso también el padre del niño tiene que estar preso porque ustedes saben algo hoy ayer y el día que aterrizaron en el país con ese niño ese niño debió estar usted sabe dónde en una escuela en Estados Unidos porque en Estados Unidos están en clases no están de vacaciones usted sabe qué hizo el padre para traerse al niño mintió allá mintió en la escuela mintió para que le dieran un permiso para traer al niño ese niño debió estar en su escuela en Estados Unidos quizá hoy estuviese vivo pero también hay una mujer la que acompañaba que no es la madre del niño la que acompañaba la madre llegó después había otra mujer ahí que las autoridades no han revelado el nombre pero había otra mujer que parece como la pareja de del padre del niño que no es su mamá que no es su mamá doña